Hola, 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 bienvenidos una vez más a EFI MDP, mi nombre es Daniel, ahora me encuentro en la avenida Champagnat y la vía Vamos a recorrer un poco lo que es este camino, creo que era para que los micros de la estación de la terminal salgan directamente hacia esta avenida Champagnat y de ahí se vayan a la ruta 2 para más facilidad, pero no se ha terminado, vamos a recorrer un poco este camino yendo hasta la terminal vamos a ver cómo está hoy en día el estado de este camino nos hiciste la calle 3 11 de septiembre, ahí me voy a fijar 11 de septiembre, vamos a mostrarles un poco cómo es este camino a ver si podemos entrar por acá o vamos a ir un par de cuadritas más acá estamos como ven del otro lado está la avenida Champagnat, hay un chico ahí con la bicicleta y lo que vamos a hacer es recorrer toda esta parte, allá se ve una casita, qué sé yo, igual vamos vamos a pasar, vamos rápido hay un colchón ahí este es Juncal y 9 de julio y esto es feito a ver si se ponen a hacer un poco de limpieza por esta zona porque de a poco va a haber más basura y va a haber más gente por acá seguimos seguimos nomás caminando, dios andando de bici acá les voy a mostrar lo que es el molino está lleno de palomas por esta zona acá está lleno de palomas por esta zona y hasta acá termina y hasta acá termina estamos ahora, creo que es esta Teodoro Bronzini me parece bueno, acá ya está lleno de palomas por esta zona bueno acá ya no sigue más el camino la verdad no sé para qué construyen cosas y nunca las termina Chile y 9 de julio después les voy a mostrar lo que iba a ser el lugar donde se iba a trasladar la municipalidad ahí empezaron y ya lo dejaron o sea, es un edificio que está solamente el excreto nada más un edificio gigante y acá hay muchas cosas que las empiezan y nunca las terminan la avenida Jara y Belgrano la avenida Jara Bolívar barbas no, a verida Jara sin la vista no, a verida Jara es Moreno no, a verida Jara es Moreno no 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 Abelida Jara y Bolívar Y llegamos a la avenida Polón Hoy es una linda mañana, se pronostica una temperatura máxima de 23 grados Colón y Neuquén Acá pegué un salto, me encuentro acá en la zona de Los Gitanos Estoy en la avenida Cara Recién pasé la avenida Juan B. Justo Con cantidades de autos De a poquito está subiendo la temperatura Ahora debe haber como 19 grados Este camino lo tomé varias veces cuando fui al barrio de Los Gitanos Barrio de la Cegra, Parque de Palermo Fortunato de la Plaza Por todo, toda esta zona Donde hay muchos autos, hay casas de Gitanos Acá vamos a ver muchas motos en patente Ahora estamos a dos cuadras de la calle Vertis Que es la calle más transitada de la zona Así que estoy segura Hoy es en el marido de los ángeles Lo hacen de la zona Aqui encore Hoy Hoy es un pas EP Hoy son Hace poco una suscriptora Paula me mandó por transferencia dinero Ahora vamos a ver qué es lo que vamos a hacer con ese dinero Ya estamos casi en el barrio Las Eras Estamos llegando a la avenida Fortunato de la Plaza Conocida como la 39 Por acá, por la avenida Fortunato de la Plaza Tenemos el Polideportivo Barrio Las Eras Una vez pasé por acá con la bici Entré Llegamos a la avenida Fortunato de la Plaza Hay muchos vendedores acá Ahora me encuentro en la avenida Fortunato de la Plaza Esta es la bicicenda totalmente destruida Desde que la hicieron allá en el año Creo que fue 2011, 2012 Y así está Más que I60 La Pinta es una peatonal Acá pasa mucha gente Acá está el Polideportivo Las Eras, que le había dicho Si no me corro Las personas siguen caminando Hola, qué tal Bueno, voy a volver Voy a comprar algunas empanadas Y vamos a darle A algunas personas Que están Por ahí Acá tengo Les muestro Mi bolsito Que es térmico Acá la podría guardar bien Ahí está Vamos a comprar Algunas empanadas Hola, qué tal ¿Cómo va? Bien, acá estamos A ver, entonces Llevo un 150 Por 10 1500 Dame 10 ¿Dame 10? ¿10? ¿Te lo pongo en la bolsita Si te va el más pronisita? Dale, dale Dale ¿Cómo andás muchachos? Acá de la empanada De los Lucas y Patri ¿A dónde estamos? 39 y Reforma Universitaria Reforma Universitaria Buenísimo ¿Cómo es tu nombre? Lucas Lucas Señora Patricia Estás todos los días acá, ¿no? Todos los días Buenísimo No, gracias a vos Empanadita No, gracias a vos No, gracias a vos Esta es la entrada del barrio Parque Palermo ¿Para qué? ¿Para qué lado? Varias veces también he pasado por acá Ahí está Bueno, pegué la vuelta porque me estoy alejando mucho Después me va a costar mucho volver Hice un video también hace mucho Caminando, recorriendo todo el trazado de las vías Desde la ruta 88 Hasta la estación de tren Creo que me llevó En tres días hacerlo En tres etapas ¿Qué recorrido? Me estoy pegando, loco No, 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 no No, 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 no... ¡Suscríbete! 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 el carrito vamos a ver si se acepta el regalo de las empanadas tengo empanada para regalarle ¿acepta? buenísimo ahí está para que pueda comer bien chau, hasta luego estoy acá en la Villa La Palangana ahí está, pude entregarle al señor que estaba con el carro así que muchísimas gracias a Paula la suscriptora que donó y pude comprar algunas empanadas todavía me sobró plata así que el próximo video estaré recorriendo por otra zona y vamos a ver en qué más podemos ayudar bueno, damos finalizado este recorrido espero que les haya gustado me re olvidé de de probar la la empanada pero bueno se veía riquísimo así que muchísimas gracias al vendedor de allá de la avenida Fortunato de la plaza así que el que esté por esa zona les invito a que puedan comprarle y son geniales se veían bien así que bueno muchísimas gracias en ese día y lo veremos en el próximo video chao chao Suscríbanse, Dani es mejor, estoy hablando de mí Suscríbete al canal